Bueno, en este momento nos encontramos en la Ruta del Sol, en la vía que comunica de Barranca Bermeja hacia el municipio de San Alberto. Estuvimos dialogando con las personas que mantienen el bloqueo de la vía. Se llegó a un acuerdo en el que ellos van a abrir la vía en un momento, van a permitir el tránsito de los vehículos que se encuentran allí represados. Y han estado permitiendo también el paso de misiones médicas, ambulancias, mujeres, niños, alimentos, combustible, oxígeno, que constantemente transitan por esta vía. La invitación es al diálogo, a la protesta, pero dentro del marco del respeto y sin bloqueos. Esa es una invitación que les hemos hecho de manera constante a todos los manifestantes del Magdalena Medio.